Hola, muy buenos días, mi nombre es Jonathan Morales Bello, soy profesor de educación física del CEFAN de San Vicente de Tahuatahua. Bueno, hoy en día nos encontramos en la multicancha acá del Tambo, en la cual estamos empezando con el taller de motriz y acondicionamiento físico. Estos talleres son para los niños de 6 a 14 años. El objetivo que tiene este taller es mejorar la resistencia cardiovascular y también respiratoria. Eso lo trabajamos nosotros a través de juegos lúdicos y circuitos físicos, obviamente adaptados a la edad de los niños que vienen a participar. Es muy importante que ellos hagan actividad física, que se muevan y obviamente que como estamos en temporada de verano, que hace calor, es muy importante y necesario. Sacarlos de las casas, viven con el día a día, en este caso con las nuevas tecnologías que hay, que son los celulares, computador, playstation, etc. Entonces es importante que ellos vengan acá a hacer actividad física para sacarlos de ese foco y que sigan con esas ganas de hacer actividad física y no solamente estar metidos en las casas. Y lo otro, que les dejo la invitación hecha para que vayan a participar. Esto es totalmente gratis, se tienen que inscribir en la posta y los esperamos con mucho entusiasmo para que vayan a participar. Hola, mi nombre es Marta Allende, soy mamá de Pablo y Julieta. Vinimos a este taller de reconstrucción físico porque nos pareció una genial idea para sacarlos de la pantalla y quisieran un poquito más de actividad ya que están en un periodo de vacaciones. Fue una muy bonita experiencia para los niños ya que se divirtieron y lo pasaron súper bien. Ellos estaban muy entusiasmados, sobre todo la Julieta. Estaba muy entusiasmada, se despertó muy temprano y quería puro que llegara el día de venir a esta actividad. Hola, mi nombre es María de Los Ángeles Pávez Rojas, quinesióloga de profesión, actualmente coordinadora de las postas del Tambo y Rinconada. Hoy estamos en una nueva actividad en la población Chiranudo del Tambo, específicamente en la multicancha de la población, con un taller de actividad física y motriz. Esto se va a realizar todos los días viernes del mes de febrero, como continuidad también de la actividad física también presentada en los colegios. Siempre la actividad física va a ser para fortalecer músculos, mantener la concentración, entre otros efectos beneficiosos para la salud. Aprovecho la oportunidad de dejar invitado a la comunidad de La Posta Rinconada para que pueda acudir con niños y niñas de entre 6 y 14 años a la multicancha municipal del costado de la Escuela de Rinconada para que también pueda tener estas actividades en la cancha. Las inscripciones se realizarán, al igual que en el Tambo, en La Posta de Rinconada, en SOME Central.